Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, o bueno, al menos sí para vacacionar. Es por eso que en esta temporada vacacional de Semana Santa, muchos laguneros deciden visitar las playas o viajar a algún lugar de México para refrescarse y olvidarse un rato del trabajo. Claro que sí, trabajamos todo el año y una vez al año salimos de vacaciones. A Moncloaco, abuela. ¿Qué pasa de la mitad? A mi familia y a mis amigos. A Zacatecas. ¿Va con familiares? Con familiares. Moncloa, Durango y Zacatecas son las ciudades más visitadas por los laguneros, esta última reconocida como Pueblo Mágico de México por sus diferentes atractivos turísticos. Sin embargo, las playas más cercanas, como Mazatlán, se abarrotan por miles de torreonenses. En este periodo vacacional la afluencia es a Mazatlán, pero también ha habido mucho al sur, a México, a Vallarta, ahorita al norte. Pero no solo los de la laguna viajan a otras ciudades para visitar a sus familiares y amigos, ya que también nos encontramos con foráneos que vienen de paseo a la ciudad. Para algunos, el viajar en camión es más seguro y económico, además de la comodidad que se ofrece. Como que ahorita se nos hace un poquito más seguro viajar en el camión que ni viajar nosotros en la camioneta, así por la inseguridad que existe. Bueno, y también le pensamos, no creas, porque los camiones tampoco no son muy seguros. Pero arriesgamos. Pero también hay otra ruta encantada, el norte. Ciudad Juárez y Chihuahua son algunos lugares que reciben a turistas para pasar un rato agradable en compañía de sus seres queridos. Hasta aquí yo me despido con esta nota, ¿A dónde van los laguneros? Ya que también me iré de paseo, pero continúe en nuestro noticiero con más información.